Música Esta chilena es la herencia de mi jefecito El señor Pedro Almazán Que llore, que llore ese violín Música Música Para que la bailen chicos y grandes Y para mis abuelitos Donde quiera que se encuentren Báilele, báilele bonito Y puro sin control Música Música Queremos agradecer a toda la gente Que siempre nos apoya Gracias, muchas gracias Música Música